Knuckles es un personaje de la serie de videojuegos Sonic el erizo de SEGA. Este personaje es de color rojo y posee largas y afiladas púas, además se dice que es uno de los personajes más fuertes de la saga de Sonic. Es tan fuerte que puede llegar a enfrentarse a Sonic y Tails al mismo tiempo. Últimamente este personaje viene ganando mucha popularidad tras el estreno del trailer de la nueva película de Sonic 2. Además en internet han estado apareciendo videos donde supuestamente lograron captarlo por algunas personas. Es por eso que hoy veremos 5 Knuckles captados en cámara en la vida real. En este video tenemos a un youtuber el cual publicó un video afirmando que pudo grabar a Knuckles con su drone. El se encontraba junto a su novia haciendo algunas tomas aéreas cerca de una autopista. Todo estaba muy normal y tranquilo, pero luego de algunos minutos pudieron captar que en medio de la autopista dos criaturas se acercaban a gran velocidad, el cual desaparece debajo de un puente. El youtuber afirmó que esas criaturas se tratarían de Knuckles y Sonic el erizo. Número 4 Este video fue grabado por un sujeto llamado Chichonirra, el cual vive en Alemania. Este sujeto cuenta que se encontraba en el trabajo. Él era el encargado de monitorear las cámaras de seguridad y cierta noche algo muy misterioso e inexplicable ocurrió, pues una de las cámaras de seguridad pudo captar a una criatura pasar a gran velocidad entre los automóviles. Pero luego de analizar las imágenes grabadas en cámara lenta, él afirmó que esta criatura se trataba del personaje del videojuego Knuckles y que este video sería la prueba de que criaturas de este tipo existen en la vida real. Número 3 Ahora tenemos este video, el cual también fue grabado por una cámara de seguridad. Como se ve en las imágenes, se puede observar que un tren muy pesado pasa por los carriles lentamente, cuando de pronto por algunos segundos se pudo captar a una criatura el cual llega a gran velocidad y con un gran salto logra desaparecer del otro lado del tren y tal parece esta criatura se trataría nuevamente de este personaje llamado Knuckles. Número 2 Este video fue publicado recientemente en redes sociales, donde el autor del video afirmó que pudo captar a Knuckles. Según este sujeto, afirma que en horas de la mañana se encontraba tomando algunas fotos del tráfico desde un puente. Cuando de pronto, al frente de él, pudo captar a tres criaturas pasar a gran velocidad, él pensó que tal vez se veía un video en cámara lenta, se puede observar a tres criaturas los cuales parecen ser Knuckles persiguiendo a Sonic y Tails. Luego de que este video fue subido en internet, muchas personas afirmaban que era un video falso, aunque muchas otras creen que el video es real y que estas criaturas existen entre nosotros. Número 1 Y por último, tenemos este video el cual fue subido en el canal de este youtuber, donde afirma que cierto día se encontraba junto a su amigo grabando alguna broma para su canal de youtube, pero cerca de algunos árboles pudo escuchar algunos ruidos muy extraños, así que decidió ir a investigar tomando un bate de béisbol en caso se trate de algún animal peligroso, pero algo muy extraño aparece del otro lado del río y tal parece era un peluche de Knuckles el cual apareció misteriosamente y cuando decide cruzar el río para llegar al lugar de este peluche, este desaparece del lugar. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Knuckles existe en la vida real? o tal vez ¿que son videos falsos? deja tus comentarios, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!